yo voy a la gente de la corte es que si? lo que si? yo quiero a ti si te enguello a ti yo siento que te quedo a ti quiero a ti quiero a ti te quiero mierte te quiero mierte te quiero mierte me quiero mierte me lo sabe yo si quiero me gustarte a ti yo si quiero me gustarte a ti Yo atraveso mi voz Pero curias Pero la verdad es que je Yo todavía es que Yo todavía es que Yo todavía es que te quiero colega Yo todavía es que Todavía es que yo quiero Yo quiero Yo tang Mighty La verdad es que lo siento El delicioso Se llama Te lo he uno va a quedar si y Osea llena de chino Ahora yo no me voy a tocar No me voy a tocar Pero que esta vez Pero bueno Pero que esta vez Que haga entonces No me voy a tocar No me voy yo a tocar Y no me voy yo a tocar No me voy yo a tocar Yo te quiero enamorar